Bueno, pues quería hacer este video porque quería aclarar unas cosas con respecto a que me estaban ahí a atacar y atacar y atacar. Primero pues me estaban diciendo que por qué yo no había llevado al Chino, a Messi, a Charlie, a mi fiesta, se suponía que eran mis amigos y que no sé qué y que no sé cuál, y que por qué no había llevado a otras personas. Y yo dije, ¿cómo yo los iba a invitar si yo no sabía que me iban a hacer algo así? Entonces, aparte, o sea, se suponía que íbamos por un evento, o sea, súper diferente, pues íbamos, se suponía que por el evento de la niña Miriam, entonces no íbamos por otra cosa. Bueno, entonces me empezaron a decir que yo era una mala amiga, que no sé qué, que no sé cuándo, y me quedé haciendo salsa para unas pupusas que voy a hacer. Entonces, y me estaban diciendo ahí que por qué yo no las había invitado y que no sé qué. Entonces, como les digo, yo no puedo invitar a alguien a algo que yo no sé qué se va a hacer, porque íbamos, como les digo, al aniversario del Combo Cucateleco, a eso íbamos. Se suponía que iba porque yo era madrina del Combo, pero no iba por otra cosa, yo no sabía que me iban a hacer esa fiesta y me vienen a decir que por qué yo no los había invitado, que no sé qué, que no sé cuándo, que era una mala amiga, que aquí, que allá. Entonces, yo fui, yo pagué mil dólares que tenía que pagar para poder ir a ese evento también de la niña Miriam. Yo no iba de gratis, entonces yo iba pagando y todo. Entonces, este, cada quien, o sea, fue el que pagó, pues, fue el que pagó, sinceramente. Entonces, y me vienen a querer decir eso, que por qué yo no los había invitado, o sea, tampoco, pues. Siento yo que no, no es para que me estén diciendo que por qué yo no los invité y que no sé qué y que no sé cuándo. O sea, siento yo que eso ya es una... Pues sí, entonces, y me estaban ahí diciendo, o sea, yo siento que ya hay ganas de quererme fregar a mí, como decimos, para de quererme sacar a mí de mi lado tranquilo. Pero, o sea, yo, como les digo, yo no sabía que me iban a hacer eso, no sabía, pues, que queríamos algo así. Y, pues, la verdad se sentí feo porque, o sea, yo no podía invitar a nadie. Yo no les puedo decir, miren, vamos, porque me van a hacer esto, miren, vamos, porque yo voy a ir a hacer... Yo no sabía. Entonces, si la mayoría se dio cuenta, o sea, yo iba por eso, pues, porque yo se suponía que era madrina del combo, pero no era por otra cosa. Y sin ser así, me vienen a estar diciendo que iba aquí, que yo mal a mí, que no sé qué. O sea, ni al caso, pues, dije yo. Entonces, yo iba a lo de la celebración del aniversario, o sea, no iba por otra cosa. Y me vienen a estar diciendo, eh, así que no sé qué, yo. O sea, sentí feo, pues, porque, o sea, no sé. Incluso a algunos que hasta me ven mal ahí en la plaza porque, por lo que me hicieron. Y, o sea, yo ni al caso, pues, o sea, no entiendo por qué les agarra así. O sea, a veces como que hay ganas de querer, pues, hacer sentir mal a las personas o no sé qué. Pero me vienen a estar viendo ahí mal y todo. Desde antes comienzaron esas miradas y, pues, yo digo, o sea, yo no les he hecho nada a nadie para que me queden viendo así. Ahí está, Brunita. Entonces, este, nos agarra feo, la verdad. Y, pues, fíjense que hasta aquí estoy preparando. Miren, ahí tengo la salsa ahí. Este, y ya tengo aquí la, el horroco que, picado para las pupusas que voy. Miren, de aquí tengo la harina. Este solo voy a mezclar quesillo. Ya hice salsa. Y así los frijoles también ya los tengo aquí, miren. Ven. Entonces, este, yo voy a hacer unas pusas para cenar ahora. Y, la verdad es que bien feo se siente, la verdad que. Que la gente la agarre a uno de que por una media cosa ya le quieren estar echando en cara a algo. Al chino yo tengo días de no verlo. No sé qué le habrá pasado. Tiene días de no llegar a la plaza. No sé qué, qué, qué pasará con él. Y, pues, con él, si ustedes ya saben que yo, pues, un poco de distancia con él, como para decir que lo voy a invitar a algo así. Y, pues, yo, o sea, yo como les digo, yo no me podía dar el lujo de decir que iba a invitar a tal y tal persona porque yo no sabía. Y la gente que iba era porque algunos les habían pagado la, la, como quien dice, el transporte que era lo del bus. Y otros, pues, porque era familia de la niña Miriam y algunos youtubers que fueron hacia parte, va. Pero, o sea, fueron porque se dieron cuenta de que la niña Miriam iba a celebrar los 60 aniversarios. Y me vienen a estar ahí diciendo que por qué no las había invitado. O sea, yo no podía, pues, como les digo, yo no podía hacer eso. Y, bueno, igual ayer me di cuenta, hay unas cositas ahí que dije yo, qué feo, dije yo. Imagínense que yo quería invitar a tal persona a comer y vienen a salir que supuestamente le andan hablando mal de mí. Qué feo. Entonces, uno se desanima, la verdad, bastante porque uno queriendo a veces agradecer y le vienen a salir con las cosas así. Entonces, por eso mejor de ellos, ya no, ya no, entonces, hoy voy a ser bien selectiva las cosas que voy a hacer allí con las personas que yo creo, pues, que sí, realmente, ¿verdad? Pero, entonces, las cosas las voy a hacer bien, así va, bien. Y voy a pensar bien, bien, qué voy a hacer y con quién, qué voy a decir y con quién. Y todo eso va, porque ahí, ayer me di cuenta de unas cositas que, feas, la verdad. Pero como bien decimos, verdad, que no, o sea, a algunos les caemos bien, a otros les caemos mal. No se queda siempre bien con las personas. O sea, eso lo tengo bien, bien claro. Pero, entonces, este, yo eso quería aclararle a las personas que me estaban diciendo que yo aquí, que yo allá, que yo no sabía. O sea, que yo no podía invitar a nadie sin, o sea, sin la autorización de la niña Miriam, porque ella era la que estaba cobrando ese evento. Ella era la que estaba cobrando por ir en los buses. Porque, como les digo, íbamos al aniversario del convo, entonces, hasta allá después yo me di cuenta que esa celebración, pues, se había hecho también al principio para mí. Pero yo, pero yo hasta estando allá me di cuenta. Y si yo hubiese sabido, o si yo hubiese, pues, estado enterada de que yo, de que se iba a hacer esa fiesta para mí, yo hubiera invitado a las personas, pues, que yo creo que, que, pues, son mis amigos, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, la verdad es que, como se dice, ¿verdad? No siempre se queda bien con las personas. Así que eso era lo que yo quería aclarar y, pues, ya, pues, si siguen pensando que yo soy una mala persona, pues, igual. Y, pues, darle la gracias a todos los que me felicitaron, gracias a todos los que me hicieron buenas cosas para este nuevo año que se inicia para mí, ¿verdad? Y, pues, igual, este, quería mandarle saludos a Raúl Magallón, me dijo que él estaba cumpliendo años ahora y que, pues, aquí le vamos a enviar un saludito. Feliz cumpleaños, bendiciones y que siga cumpliendo muchos años más y que Dios te rame muchas bendiciones. Así que, pues, vamos a quedar hasta acá con este video, solo era para aclararles, pues, que yo no sabía nada de que yo... Así que, pues, espero, pues, les quede ahí claro y ya me dije ni andar diciendo que yo soy mal amigo, porque no soy así. Así que nos vemos en la próxima, bendiciones y... A ver.